Las carrozas que usará Carlos III El viaje de Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, durante su coronación el 6 de mayo, será en dos carrozas diferentes. Rompiendo con la tradición, Carlos III no utilizará el antiguo Gold Estate Coash para llegar a la abadía de Westminster, tal como hizo su madre hace 70 años y como hicieron todos sus antecesores reales desde 1830, sino que viajará en el más moderno Diamond Jubilee Estate Coash, que conmemora el jubileo de diamante de Isabel II, cuando cumplió 60 años como monarca en el año 2012. Se cree que el cambio se debe a la incomodidad de la carroza de oro, que solo tiene un fondo de cuero para amortiguar los golpes de la calle, mientras que la carroza del jubileo de diamante tiene un moderno sistema de suspensión hidráulica, aire acondicionado y ventanas eléctricas. La difunta reina, en 2018, hizo referencia a la incomodidad de la carroza durante una entrevista con la BBC, comentando que el viaje que hizo en esa carroza para su coronación en 1953 había sido horrible. No está pensado para hacer viajes, no es nada cómodo, reveló la monarca, explicando que el vehículo, que fue fabricado en 1762, solo tiene un fondo de cuero para amortiguar los golpes de la calle. La incomodidad de la carroza de oro es legendaria. Incluso el primer rey que lo usó, Guillermo IV, coronado en 1831, comparó el viaje que realizó en ese carruaje a estar en un barco en un mar embravecido. Para la coronación de Carlos III, ambas carrozas realizarán el mismo recorrido de 2,1 kilómetros entre el palacio de Buckingham y la abadía de Westminster. La pareja utilizará la carroza antigua dorada para el viaje de vuelta a su residencia londinense, por lo que realizará un recorrido más corto en comparación con el de Isabel II, quien en 1953 tomó una ruta de 8 kilómetros a través de Londres para volver de la abadía de Westminster al palacio de Buckingham.